¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una tortuguita de goma eva. Bueno, yo lo que he hecho ha sido hacer un dibujo de una tortuga y lo he pasado a un cachito de goma eva amarilla, ¿vale? entero. Y ahora, para hacerle el caparazón, lo que voy a hacer es pasar a goma eva verde sólo el caparazón. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo, pero sin cortar la cabecita, ni la cola, ni las patitas, ni nada. Vamos a hacer únicamente la forma del caparazón. Una vez cortado el caparazón, vamos a ver si queda bien y si nos queda bien. Y lo único que tenemos que hacer es darle los detalles para que parezca realmente pues una tortuguita. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, vamos a hacerle la boquita, que hay que seguir la línea de esta especie de piquito que tiene hacia abajo, se la subimos hacia arriba y le ponemos una buena sonrisa. Y ahora vamos a hacerle el ojito. Hacemos un ojito redondito, así. Y dejamos sin pintar un puntito para que parezca que tiene un poco de brillo. ¿Veis? Hay un puntito ahí que no hemos pintado para que tenga un poquito de brillo. En la cabeza, en el cuello, vamos a seguir la línea del cuello y vamos a, con un boli, vamos a meterlo así un poquito y otro poquito así para que parezca un poquito de arruguitas. Y en esta línea que hay entre las dos patas lo mismo. Vamos a meter un poquito así y un poquito así. Así parecerá más real. ¿Vale? Bueno, en el caparazón lo que tenemos que hacer antes de pegarlo es, vamos a hacer en la parte de abajo una línea paralela a la base, así, para que parezca que sea la parte de abajo del caparazón. Y en la parte de arriba vamos a hacer una especie de tejas, entre comillas tejas, ¿vale? que va a ser, pues, la forma que tiene los caparazones de las tortugas. Así y así. Bueno, una vez hecho esto, vamos a coger el pegamento y vamos a pegarlo una a la otra, ¿vale? Así que voy a echar un poquito vamos a ponerla así y tendríamos nuestra tortuguita lista para adornar lo que nosotros queramos. Bueno, si te ha gustado, déjame un Me Gusta o suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo.